Rumba Se olvidan bailando Se olvidan bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao No pa' después, no pa' mañana ni pasao' ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo a revés Así que ponte la pila a su desarrollo y vacila Si al gente salió limón échale por encima tequila No te me deje de nadie, si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pira Daré venta y fiesta Que hay rumba Que llevo el reseteo lo que mandes perreo Hay fiesta Que hay rumba Oh Estamos en el guayeteo llama suelta te veo Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba Llamando a 11 no prendirme el fuego Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba Así que dale movimiento Y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame Que la pena se olviden bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton Resetea tu reloj Resetealo Cada segundo que respire disfrútalo Dale onda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta Hay rumba Que llevo el reseteo lo que mandes perreo Hay fiesta Hay rumba Llamo en el guayeteo llama suelta te veo Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba Llamando a 11 no prendirme el fuego Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba La pena se pa' hoy no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere No Tampoco en lo se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Baila conmigo Báilame Que la pena se olvida bailando Báilame Báilame El pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaeton Bailemos reggaeton De lado a lado de lado a lado, bailemos reggaeton, de lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabes igual. Pa' qué te voy a mentir, ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l G, no para el vacilón. Baby, tú eras real, las otras platico, pusiste hasta aliento a hablar romántico. Le pienso a todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia, sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Condado, pinta el mar, amanecimos ese día, yo fui más 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora, a saber si te veo por ahí. Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba pero no sabe igual, no te voy a mentir. Si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca, tú solo dime cuándo quieres que te meta, que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca. Es que bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar. Dame luz que no sé, dame agua que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté, todas las sustancias son más que las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual, ¿pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby Y yo he visto que me pedí pa' la p***a, pero nunca pensé que iba a ser un dimonio. Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hace esta noche Bebé, me traje la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de toful, la moto full de gasolí Gafita, esos climas llegan Con la guayita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Debo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Según el party es más cabrón si tú te sueltas Love, tú te sueltas Sonido de la pena Gracias por ver el video. 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 No, 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 I don't think I wanna meet someone like you again.